La Semana Nacional de Contabilidad Gubernamental abrió sus actividades con la presencia del titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien compartió en qué consiste la elaboración de la cuenta pública federal. También habló sobre el marco normativo y detalló el proceso de la integración de la cuenta pública por niveles. Obviamente, el marco sobre el que se construye y entrega toda la información, pues sí es este modelo general, contable, aplicable para todos, homogéneo, desde nuestros planes de cuentas, desde nuestras guías contabilizadoras, entonces prácticamente se ha hecho una labor ya de años, no es reciente, que ha permitido que todos podamos tener un mismo idioma y buscar un objetivo de dar una rendición de cuentas lo más amplia posible y que permita también mejorar los aspectos de supervisión que llevan a cabo los entes fiscalizadores y la ciudadanía en su conjunto. Por otro lado, el Director General de Harmonización Contable y Rendición de Cuentas en la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, profundición en las actualidades y retos de la rendición de cuentas de la entidad federativa. Un reto que tenemos que buscar es automatizar los formatos que se requisitan para la presentación de la cuenta pública, también pensar en una versión ciudadana que permita a la ciudadanía entender y comprender un poco más fácil la cuenta pública, porque se puede entender que con tanta información la ciudadanía no esté tan interesada tal vez en leer una cuenta pública tan robusta, sino pensar en una versión más simplificada para la ciudadanía y obviamente mantener la presentación de todos los informes que dan cumplimiento a la norma ya señalada. También tenemos que continuar con la consolidación de la gestión a través del presupuesto basado en resultados y concluir con las matrices de indicadores para resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!